Lucha Libre Femenil Lucha Libre Femenil Lucha Libre Femenil Lucha Libre Femenil la gente hace, la gente hace, la gente hace, la gente hace, entonces lo tenemos todo, creo que podemos hacer perfectamente. Oye, dejaron bien en claro que las mujeres en la empresa del señor Marco Antonio Moreno en IWRG están ganándose cada vez más Lugar, mejores eventos, pero pues también me gustaría saber cómo te sentiste acoplada con Lugar, porque con Lolita pues ya habías trabajado también más seguido, pero ¿cómo se conformaron las tres? Creo que fue una gran función, ¿sabes? Creo que pues es la de, con Lolita yo de trabajador, con Lolita yo encantada, me encanta trabajar con ella, creo que ha sido una muy buena manera, sin duda, 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 ¿sabes? Creo que era un buen... Muy violenta. Exactamente, entonces creo que las tres tenemos cada quien tiene conocido su ámbito, y creo que combinadas lo demostramos, o sea, en esos castigos que tratamos, que sacamos, con el mundo, con el cerebro, todas esas cosas así que demostramos que cada quien tiene algo, y creo que es una luchadora profesional, ¿sabes? Oye, para poder trabajar y para poder luchar bien como lo hicieron, pues tienen que acoplarse, y creo que, aunque no conoces mucho aludar, el que es una luchadora profesional como ustedes, las hace a que tengan un buen desempeño, ¿no? Sí, claro, creo que, de manera general, nos acoplamos muy bien, la verdad es que yo no conocía el lugar, pero, pues, en todo esto del campeonato, creo que nos comunicamos, nos conocemos como tema luchísticamente, y, pues, llegamos a lo que la gente vive, ¿sabes? Oye, ¿qué viene para ti luchísticamente? ¿Dónde te vamos a ver? Cuéntanos un poco más. Pues, mira, de momento hay grandes personas allí, que también nos casan, creo que ellos me han dado un corte con la mano. ¿Surgiste ahí en los tryouts? Claro que sí, creo que la experiencia de mi carrera, tal vez, de ahí salí, de los tryouts, quizás no gané, no llegué a las finales, pero, desgraciadamente, no gané, pero creo que de ahí, en adelante, y doble por ejemplo, por mí, pues, todo lo que he obtenido, así, gracias a ti. Perfecto, pues, ¿algo más que tú nos quieras comentar? Pues, no, no se pierdan nada de la carrera de deportes, que no se pierdan, tienen cosas profesionales, entonces... Perfecto, pues, de verdad que te haber escuchado mucho tus palabras para boxeo, no todo importa, ¿y cuál es el grito de salida? Como siempre, y no vine. ¿Qué tal, queridos amigos? Los saluda César Castro, del Box Azteca Team, y también de Lucha Azteca AAA, y quiero invitarlos a que sigan el canal de mi carnal Héctor Islas, que es Lucha Libre Femenil, LLF, by Boxeo de Knockout, informa. No se lo pueden perder, ahí está lo mejor, lo más cachetón, la mejor información, la más fresca, la verídica, ¿eh? No se lo pierdan. No se lo pierdan, no se lo pierdan.